Reflexión del Evangelio del Domingo 21 del Tiempo Ordinario, del Tiempo A, de la Liturgia, Domingo 27 de Agosto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Buenos días, queridos hermanos y hermanas, seguidores de estas reflexiones de los Padres de San Sulpicio. Yo soy el Padre Argiro Restrepo Sierra, Padre de San Sulpicio, y hoy con mucho cariño quiero compartirles la reflexión. Vamos a iniciar con el texto del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntaba a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, estamos ante un texto central de la vida cristiana, de la vida de la Iglesia, del Evangelio de cada uno de nosotros. Este es el mismo texto que se lee en la solemnidad de la fiesta de San Pedro y San Pablo para indicar que ellos son el fundamento, la roca de nuestra fe. El texto lo hemos titulado La confesión de fe de Pedro. Estamos en una región pagana, Cesarea de Filipo. El Señor va donde sus discípulos y les dice ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos empiezan a dar las respuestas. Ah, pues que fue en el Bautista, o que Elías, o que Jeremías, o uno de los profetas. Respuestas interesantes, pero incompletas. Pregunta muy intelectual y respuesta intelectual aprendida. Responder lo que otros piensan es fácil. Pero resulta que Jesús es más que un profeta. Y por eso Jesús va donde ellos y les dice No, pero a ver, ¿y quién soy yo para ustedes? Ustedes que viven conmigo, que comparten, que estamos haciendo comunidad, que compartimos la mesa, la oración, que compartimos las dificultades, que nos conocemos. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen de mí? Pedro se acerca y le dice Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esa respuesta se la ha revelado el Padre. Y Jesús a su vez le dice Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y es más, también te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro entonces es constituido como el mayordomo. Pedro reconoce a Jesús como el Cristo. decir Jesucristo, decir Jesús Cristo no es un nombre compuesto como decir Juan María, Jesús María, Miguel Ángel, Ana María. Decir Jesucristo es hacer una profesión de fe. Jesús es el Cristo. Ese que nació de la Virgen María que compartió en la Palestina y que murió el Jesús histórico es el mismo que resucitó y está a la derecha del Padre el Cristo de la fe. Ese Jesús histórico y Cristo de la fe son la misma persona. Es la unidad total. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús edifica la iglesia sobre la roca a Pedro. Le da las llaves y a Pedro le toca abrir y abrir a una vida de la gracia. Roca, fundamento de la fe. Llaves para abrir. Pedro queda encargado también de ser la unidad en la fe, la unidad en la iglesia. esa es su misión y esa es la misión también de sus sucesores del Papa. Lo que sucedió a Pedro también nos sucede a cada uno de nosotros. Jesucristo es una persona, Él es alguien, Él no es una idea, una idea por allá vaga, metafísica, Él es una persona. Jesucristo es el viviente, el resucitado. Jesucristo es el que nos da la acción del Espíritu Santo constantemente. Él es el que permanece en la iglesia que ha fundado. Él es el centro dentro de nuestra vida. Él es el amor constante en nuestra existencia. Él es el que da sentido a mi vida y a mi vida concreta. Él es el todo. Debemos seguir respondiendo a esta pregunta. ¿Quién es Jesucristo para mí? Se trata de mirar cuál es la experiencia de Jesús en mi existencia. En nuestros lugares concretos en los cuales nos movemos, la familia, la escuela, los ratos de oración, de celebración, el trabajo, las fiestas. No hay un solo elemento que quede fuera de esta presencia del Señor. ¿Qué respuesta damos nosotros hoy? La pregunta enciende con seguridad un deseo más grande de Dios. Hoy reconocemos en el Papa Francisco la continuación de la roca y también oramos por él. Volvamos a la pregunta ¿Quién es Jesucristo para mí? Y hagamos la experiencia. Me encierro en un lugar tranquilo, una capilla, mi habitación, un parque tranquilo, un lugar tranquilo. Cierro los ojos y me pongo cara a cara con Jesús y le escucho una vez más su dulce voz preguntándome ¿Quién soy yo para ti? porque no olvidemos que nosotros somos lo que Jesús es en nuestra vida decía San Francisco de Asís ¿Quién soy yo para ti? Es la experiencia de Jesús la que marca nuestra existencia es la experiencia de Jesús la que marca nuestra vida de fe nuestra fe no puede ser dispersa tiene que estar centrada en una persona y una persona que se llama Jesucristo tú eres el Cristo el Hijo de Dios vivo ahora sí en ese momento de intimidad vamos a repetir con San Pablo no soy yo es Cristo quien vive en mí o podemos repetir con San Pedro después de esa triple pregunta de Jesús y esa situación difícil de Pedro lo que a él se le ocurrió fue la sinceridad y la humildad Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo renovemos hoy con este evangelio y en la Eucaristía que celebramos el amor por Jesucristo el amor por la Iglesia el amor por los demás el amor por nuestra comunidad el amor por nuestra familia nos encomendamos una vez más a la Santísima Virgen María y le pedimos que nos acompañe en este caminar en la fe que nos acompañe en esta respuesta que queremos dar todos los días al Señor nosotros somos los testigos que el Señor ha escogido para manifestarlo también a los demás que la Santísima Virgen María nos acompañe que podamos dar una respuesta constante de amor al Señor y que esa respuesta constante de amor al Señor sea la oportunidad también de hacer crecer nuestra Iglesia en la fe en la esperanza y en la caridad feliz domingo para todos padres de San Solpicio con la esperanza Jesús como Jalda en la fe tener de San Moro y la fe y